bienvenidos a lo simple no vale tengo el placer de contar con el jugador benaventano de fútbol sala malaguti que tal estás hola muy bien la verdad bueno vamos a repasar un poco brevemente tu trayectoria y también un poco preguntarte sobre tu nueva aventura en polonia y la primera pregunta que te quiero hacer es llevas desde poquito jugando a fútbol sala no encima más allí en benavente sí bueno desde pequeñito tampoco empecé con 16 años estuve nueve años jugando al fútbol 11 y bueno al final pues decidí cambiar de aires por motivos personales y la verdad es que me ha ido bastante bien desde que probé este deporte y ojalá me quede muchos años más que por disfrutarlo no siendo tan mayor no te costó la adaptación a fútbol sala o no fue la verdad es que tuve un gran entrenador y compañeros bastante buenos que me intentaron ayudar desde el principio no y al final me adapté bastante rápido es verdad que mis cualidades eran de fútbol pero al ser tan grande me adapté bastante bien a la posición de pivo luego es verdad que me cambiaron al ala no pero al final tragándome tantos partidos como me trago del fútbol sala actualmente y de y de y de las ganas que tengo de aprender pues al final fue bastante rápida la adaptación a este deporte claro cómo es vivir toda esta etapa en resumen ya si quieres te preguntaré sobre alguna cosa concreta en el ático de una mente con todos con todo lo que habéis logrado todo lo que habéis conseguido la verdad es que casi muy buena no es verdad que desde que llegué yo a juvenil he estado dos años hemos ganado dos campeonatos de la liga juvenil división de honor hemos disfrutado de dos campeonatos de españa hemos ascendido de tercera segunda vez de segunda vez a segunda nos hemos clasificado entre los ocho mejores las dos veces de segunda y bueno al final es un logro para un pueblo de 19.000 habitantes tenerlo ahí no y bueno y más siendo tu casa con qué ascenso te quedas de todos los que has logrado te diría que con el de la segunda división no porque al final haces historia con el equipo de tu polo pero es verdad que el de tercera segunda vez no está significativo a la hora del rango pero me pilla con 18 años o 17 creo sigo siendo juvenil y marco el gol del ascenso y bueno al final pues es un día de mucha emoción y de alegría no pero también para ti que significa el club va escalando categorías y tú seguiéndote manteniendo titular con un rol importante claro cómo haces cómo gestionas esto y cómo se logra pues bien lo has dicho tú no es difícil no porque al final yo llego ahí siendo nuevo en este deporte me cuesta adaptarme un poco pero bueno al final se me da bien y bueno es verdad que al principio pues no juego todo lo que quiero y yo soy una persona que cuando no juega lo que quiere pues es verdad que se enfada consigo misma intenta mejorar cada día y al final poquito a poco subiendo rango a rango de división a división es verdad que cada vez disfruto más minutos de los entrenadores que he tenido mando bastante la oportunidad y bueno al final es un mérito y es de alabar y de estar alegre de tener muchos minutos en tu casa y además en una división como la segunda no claro también qué significa la rosaleda para ti la rosaleda para mí significa todo es para mí es la mejor afición de españa el pabellón ahora mismo lo están mejorando por ejemplo no tengo la suerte de poderlo disfrutar ahora mismo pero pero es verdad que tenemos la mejor afición de españa y jugar en casa cada sábado que jugábamos era era levantarte ya con ganas de que llegar a la hora para jugar y de que llegará el día y el momento para poder jugar delante de tu afición claro como tú has dicho benavente con 19 habitantes lograr tener un equipo en segunda división de fútbol sala tiene que ser increíble no para para todos muy difícil no al final es un es un pueblo muy pequeño vamos es un pueblo grande pero no llega a ser ciudad 19 mil habitantes y es difícil sacar patrocinadores que te den tanta pasta para llegar a una segunda división como la de ahora mismo no tienes que fichar a jugadores muy buenos los viajes son muy largos los hospedamientos no los sueldos al final tienes que que fichar a jugadores que puedan vivir de ello no para si quieres rendir un poco la categoría y bueno al final es verdad que tiene una directiva muy buena en la que se manejan bastante bien en ese ámbito de patrocinadores y la gente apuesta también por por el club alético benavente a la hora de apostar por por meter dinero en ese club y bueno la verdad es que está muy volcada a la ciudad con el deporte y con y con el ético en alto también en la cantera que tienen yo voy a entrenar niños pequeñitos en fútbol 7 en fútbol sala conozco también un poco la cantera también muy importante la estructura que se tiene en el club si la verdad es que tenemos una estructura desde los más pequeñitos a los más grandes no este año se ha creado el filial es un final que ha salido regional y bueno al final pues los chavales que pasan de juvenil no tienen la opción de llegar al primer equipo porque estamos en segunda división ya tienes que tener un rango de nivel bastante alto pues tienen la oportunidad de jugar en el regional tienen su pequines pero benjamines benjamines alevines tenemos todas las categorías y al final pues eso está involucrado a toda la gente que está detrás a los niños que hoy en día pues en menavente el fútbol sala y en castilla y león es el equipo que representa y pues todos quieren jugar al fútbol sala ahora mismo y y es un es un lujo tener tantas categorías y este filial no sí a mí también lo que me gusta es que también tenéis femenino que también es muy importante eso es tienen dos equipos femeninos el a y el b y bueno pues es lo que te dice no tienen todas las categorías todos los rangos y eso es bueno porque la gente al final apuesta vamos la directiva y el pool apuesta por por tener categorías de todo ámbito no de femenino y masculino y pues es importante también bueno y ahora centrándonos ya en lo deportivo con el equipo vamos a hablar un poco de temporada pasada un hito no el casi hay rozar el ascenso a primera división pues sí la verdad es que he dado más entrevistas y me la han preguntado bastante y es algo inexplicable no al final de conseguir la final de del playoff ascenso ya clasificarse para la semifinal ya es un logro es un mérito porque el equipo estaba diseñado para la permanencia cargarse para mí al mejor equipo de la categoría junto a no y el año pasado que fue peñiscola a nivel de equipo a nivel de jugador uno para uno ya es un logro y luego competir con antequera los dos partidos 3-3 el primero y 3-2 el segundo pues es un lujo es un logro que se va a recordar para siempre no la gente verdaderamente lo recordará que estuvimos a punto de ascender a primera división y bueno al final pues es algo que te queda en tu currículum de tu y en tu mente no eso no se olvida y más con tu pueblo claro tenemos que hablar también de un poco esta temporada que es lo contrario por así decirlo cambios de jugadores se sigue apostando por chema que si quieres también te pido opinión que opinas sobre chema como entrenador pues la verdad es que ha sido un cambio muy grande no al final pues son cinco o seis jugadores que se van este año cinco que vienen nuevos se tienen que adaptar a la disciplina del club a los jugadores a las tácticas a todo y bueno al final te digo que el deporte es así lo hemos visto en todo tipo de deportes todas las temporadas al final un equipo está muy arriba y al año siguiente por cualquier circunstancia por suerte también porque al final año pasado nos entraba todo todos los partidos que íbamos perdiendo salíamos de cinco y lo remontamos este año no hemos tenido esa suerte también pues la cabeza de cada uno no el estar más involucrado no y bueno al final pues es mala suerte pero yo creo que lo van a sacar adelante al final el tema de verdad es que nunca se rinde y yo creo que yo creo que se van a mantener este año y bueno ojalá que sea así y de chema como entrenador que opinas el tema como entrenador es un buen entrenador nos tiene a todos siempre metidos en el partido da muchas órdenes es un tío muy familiar y bueno al final pues eso ayuda no a la hora de jugar en el campo el que el entrenador esté pendiente de ti de que te ayude no te recrimine bueno eso es bueno no al final es un buen entrenador es verdad que lleva cinco años en mena 20 y bueno al final pues no lo va a hacer siempre bien no son cinco años de logros dos campeonatos de segunda vez un ascenso a segunda el mantenerte dos años en segunda con las segundas que hemos tenido sabes pues al final es difícil ir mejorando año a año tiene que venir los años malos también no pero esperemos que lo saquen adelante ahora te tengo que preguntar por tu salida del club como la bebiste hombre me supongo estando tantos años es lógico mal tanto a nivel afectivo como a nivel deportivo bueno el nivel deportivo no tanto por por al club que ha sido pero bueno no sé cómo la bebiste pues la verdad es que te voy a decir que me dolió no al final pues eso es una decisión personal de ellos no es rescindir el contrato a cuatro jugadores por nivel por el nivel interno de que estábamos dando no a nivel deportivo el rendimiento y y bueno al final pues no todos los años vas a estar bien es verdad que yo he pasado momentos personales este verano con el fallecimiento de mi padre y de mi tío y al final la cabeza no está donde tienes que estar donde tiene que estar no fue muy doloroso porque nunca te esperas que pase eso no que te que te rescina el contrato de tu propio club del club de tu pueblo en el que llevas nueve años súper a gusto y consiguiendo todo lo que se propone pero bueno al final me ha venido bien el cambio de aires yo creo que lo necesitábamos tanto el club como yo el alejarnos un tiempo y bueno al final pues con suerte he tenido he tenido esta suerte de acabar en polonia de acabar en esta liga y en este gran equipo que estoy ahora y vivir esta gran experiencia claro llegas al final al cabo es un equipo de primera división de fútbol sala he leído en alguna declaración tuya que a nivel físico es mucho más exigente o más exigente la liga de allí y bueno cuéntame un poco cómo se vive allí el fútbol y también tu club tu nuevo club con la forma de trabajar que tienen allí vale mira la verdad es que lo decía en otra entrevista no hace poco que el nivel de exigencia es mucho más alto a nivel de mí de mi percepción no es mucho más física esta liga son muy duros los jugadores son muy grandes muy físicos en muy corpulentos y bueno al final le tienes que adaptar a ello los entrenamientos son súper duros a nivel de exigencia entrenamos todos los días luego si jugamos en casa entrenamos de lunes a sábado y si jugamos el domingo como este fin de pasado pues jugamos el domingo entrenamos de lunes a sábado si no pues viajamos un día antes y jugamos el día después pero tenemos todo el día no tenemos descanso dos días de doble sesión la verdad es que me estoy adaptando bastante bien a los jugadores es verdad que el idioma es difícil no el polaco no lo entiendes para nada y el inglés se me da bastante mal pero bueno tengo un compañero víctor lópez jugador de giro el año pasado el portero que me está ayudando bastante y el segundo entrenador chapurrea español y luego tres portugués tres brasileños y un portugués que también chapurrea en español así que bastante bien a nivel técnico y táctico no es la liga de primera división de españa ni la segunda división para mi gusto pero a nivel físico creo que me va a venir muy bien te curtes como jugador como persona y vivir en un país como este pues al final te hace mejorar en todo a nivel de vida a nivel de cabeza de mentalidad pues de tener muy lejos a tu gente no y pues sabes es duro también pero te hace mejorar como persona y como deportista yo creo no te ves con un rol importante en el equipo y al final es una primera división aunque sea como dices tú técnico táctico un poco más bajo pero al final es un club de primera división que tenéis la exigencia hay no sé cómo ves tu rol en el en el equipo sí la verdad no deja de ser primera división no mi rol en el equipo yo creo que que es con el que venía con el que me dijeron que iba a venir de pivo de un compañero que somos con los que vamos rotando no aquí la forma de trabajar es bastante diferente las rotaciones a españa por ejemplo el club aquí lo que hace es trabajar con mismos cuartetos durante todo el partido es decir un cuarteto son los cuatro mismos y luego el cuarteto que es que entra a la segunda rotación son los cuatro con los que vas a jugar casi siempre no y al final pues tienes tu cambio tu cambio ahí siempre yo cambio por pivo telala por el ala y al final pues el rol yo creo que en el equipo va a ser importante creo que de momento me estoy adaptando bastante bien y creo que va a ayudar bastante al equipo para conseguir los objetivos sí no sé si al irte a vivir allí has notado que lo de ucrania es un país fronterizo has notado alguna forma lo que está sucediendo ahí en el país vecino no la verdad es que no yo venía con miedo no al final tú pues miras en internet la gente te dice no que al final es un país cercano pero pero bueno aquí la gente en polonia está muy tranquila de momento no ha habido nada raro polonia no se va a meter en esos altarcados hasta el momento y yo creo que si se pusiera la cosa bastante peligrosa para nosotros o para la gente nos avisarían con tiempo y nos dejaría marchar a nuestro país no al final es verdad que queda ahí que la guerra está al lado no y por pena pues sigue sucediendo y bueno hay que estar un poco en alerta también de y no olvidarnos de lo que está pasando si también es un país otan entonces también es muy complicado también que que ataquen a polonia eso es claro también te quería preguntar por la afición cómo se vive el fútbol sala cuéntame pues la afición aquí es bastante bastante buena no al final yo pensé que el fútbol sala no se vivía tanto aquí la verdad que el primer partido en casa más sorprendido el pabellón estaba casi abarratado no sé si entre las mismas personas que en mena 20 pero ahí andará y bastante bien la verdad es que animan mucho están con el equipo todo el rato la gente sin conocerte ya te da la mano te pregunta te anima bastante y al final eso es bueno no siempre es verdad que es normal también porque estamos en un momento bueno ganamos muchos partidos no sé cómo serán los momentos malos la afición no es verdad que las aficiones en los momentos malos pues a veces se decaen también hoy exigen más al club pero de momento bastante bien y bastante contento con él lo has dicho un poco al principio el tema familiar el verte tú solo en la aventura has dicho que más o menos lo vas llevando poco a poco ahora en la actualidad estás un poquito mejor sí la verdad es que si no al final he tenido la suerte que mi novia se ha venido conmigo no que al final era un punto fuerte porque yo creo que solo no sé si hubiera venido al final yo soy muy casero estas experiencias es la primera que vivo en el extranjero y al final pues me dan algo de cosa no sé separarme de mis más allegados de salir de españa no yo solo y bueno al final pues mi novia se decidió venir conmigo desde el primer momento y la verdad es que es un punto de apoyo importante y el idioma y al llegar a casa y el hablar español con ella ya es importante no ya te alivra el día y al final está ayudando bastante también el que esté aquí y bueno pues encantado de estar viviendo esta experiencia y a ver si te sale todo bien Pues Malaguti no sé si quieres añadir alguna cosa más si no espero volver a verte en otro momento y que tengas mucha suerte en este importante y nuevo proyecto Nada encantado de charlar un ratito contigo de darte la enhorabuena por las entrevistas que haces y que ojalá nos volvamos a ver pronto eso es a ver si oye si ganáis la liga o algo también es aseguro que hacemos una entrevista es así eso ya está marcada entonces muchas gracias bueno un abrazo hasta luego